Las y los diputados locales que aspiran a reelegirse pueden ser candidatos y realizar campaña y continuar en el cargo, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al aclarar que la ley no los obliga a solicitar licencia y dejar sus curules, pero deben cumplir con sus responsabilidades como legisladores, y advirtió que cuando inicie ese proceso, vigilarán que no se incumpla ninguna ley. No, la ley establece nos permite poder hacer campaña, pero se tiene que cumplir con los horarios establecidos también por su responsabilidad de diputado o diputada, entonces ya cuando el día empiece a entrar el proceso, pues buscaremos que se cuiden muy bien, que no se incumplan las leyes que mandatamos. Porque como diputados tienen como un margen de intervención muy grande y yo le pido a todos y cada uno de ellos, que regresen a las calles, que atiendan sus distritos, y bueno, aquí estaremos atentos de cada una de las acciones que se lleven a cabo, y que ese fue también el planteamiento desde el primer día, ¿no? Vamos a recuperar la confianza y ilusión de la gente, y parte de la responsabilidad la tenemos cada uno de los integrantes del ministro parlamentario. Sin embargo, aclaró que los funcionarios públicos sí tienen que renunciar a sus cargos por manejar presupuestos del Estado. Y eso es un tema importante, porque un funcionario público sí va a renunciar porque ellos son responsables del presupuesto. Entonces, ahí sí, como lo hizo el presidente de la República, todos los secretarios del gobierno federal, pues ya renunciaron y ya están en procesos de competencia electoral. Y pues yo creo que aquí en Campeche también tendremos la misma dinámica.